Hoy para el gobierno departamental es un honor, es un orgullo haber venido a la inauguración de esta estela de Los Leones de nuestro departamento. Una institución que como tantas otras de servicios que también tenemos acá llevan adelante una tarea realmente encomiable, una tarea realmente significativa en beneficio de la sociedad, buscando siempre contribuir de la mejor forma posible. Solo un detalle, el Club de Leones de Artigas tiene un centro estudiantil donde allí se albergan estudiantes que vienen del interior del departamento y concomitantemente la Intendencia Departamental tiene un centro estudiantil en Montevideo y otro centro estudiantil en la ciudad de Salto, en la capital de aquel departamento. Por lo tanto, quiero decir además con esto que Leones, la Intendencia, la Rotary, la Intendencia, las diferentes instituciones sociales no hacen otra cosa más que trabajar permanentemente por el bien de nuestra comunidad. Es un sueño cumplido, ¿no? Es un proyecto que lo inició Celeste, nuestra compañera Celeste Arviza y que se hizo realidad gracias a la colaboración de la Intendencia Municipal, de la Intendencia de Artigas, mejor dicho, que fueron los que construyeron la estela y la pintaron, hicieron todo eso y lo hicieron rápidamente y si no, no se hubiera realizado esa estela. ¿Y qué significa para nosotros? Acá está el símbolo de Lions International, o sea, de los Leones Internacional y estamos diciéndole al que llega, a la comunidad, a todos, que acá hay un club de Leones que está para servirlos. Esta actividad es sumamente importante. Fíjense que cuando venimos llegando a la ciudad de Artigas vemos exactamente una representación de la L, del leonismo y vemos la parte de abajo, esto es interesante, que justamente representa al mundo para decir que nosotros estamos presentes en todo el mundo, luchando a favor de la paz, a favor del bienestar de la gente, tratando de ayudarlos al que necesita, a las instituciones que necesitan, tratando de darle una ayuda, trabajando en conjunto, lógicamente también, con otras organizaciones. ¡Gracias!